¡Ahhh! ¡Hey! 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 Hay un lugar, al norte de Irán, Donas de siglos desvibió la historia, Cuentas medientes de siglos atrás, Y vuestras ambientes de siglos! ¡Oh! 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 Cuentas medientes de siglos atrás, El Dios es tan revertido, los doce años no pueden borrar, el servicio para el orgullo. La vela, tierra bañada de sangre y horror, la vela... La vela, tierra bañada de sangre y horror, la vela, tierra bañada de sangre y horror... Ya se va! ¡Gracias! 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 Una beñata de que sos pasado, la simpacione sobrada, era el momento de combatar, que se volve a su casa. ¡Gracias! ¡Vamos añar! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.